¿Sabías que Excel pone a tu disposición la nueva mascarilla reparadora capilar Richie Sim enriquecida con aceite de argán y maracuyá que hidrata y repara la fibra capilar brindando una textura suave y sedosa al cabello, además de que posee efecto filler que rellena el daño de la fibra capilar que se forma por el desgaste de lavado natural o cabellos procesados químicamente. Lleve la experiencia Richie Sim a un nivel superior de cuidado cotidiano Ahora puedes adquirirla ingresando a www.supersalonenlinea.com ¡Es muy sencillo!